Bueno, el día de hoy nos corresponde la clave número 4 de este maravilloso libro que hemos venido leyendo que se llama Un Año para Cambiar el Chivo, de Napolo Ejid. Maravilloso libro, y sé que les ha encantado los primeros capítulos, así que vamos a continuar. Mucha atención. Con los años he encontrado que siempre logro hacer más de lo que creo que puedo hacer, si tan solo me doy la tarea de hacerlo. Lo que me produce fortaleza es el poner manos a la obra, ejercitando el músculo de la autodisciplina. O en las palabras de Jim White Taker, el primer estadounidense en alcanzar la cima del error. Nunca conquistarás una montaña, solo te conquistarás a ti mismo. ¿Qué tal? A diario nos damos lecciones que podríamos aprender si aplicáramos la técnica estándar de dedicarnos a hacer nuestro trabajo. Los logros sin esfuerzo son pocos y muy distanciados, de hecho no existen. Pregúntate, ¿cuándo has tenido la sensación de orgullo, logro y satisfacción de un trabajo bien hecho? La única respuesta verdadera es cuando tú mismo has hecho la tarea. El mirar como alguien lo hace o contratar a otra persona para hacerlo no tiene el mismo mérito o satisfacción que hacer tú mismo el trabajo. Recuerda cuando aprendiste a montar en bicicleta, primero te cargaba, luego te llevaba en un coche y después la manejaste por tu cuenta y ya estabas listo para el precario recorrido que ya habías visto en otro de tus contemporáneos a lograr. Al no usar las ruedas de entrenamiento, el verdadero sentido del logro llegó cuando navegaste por las eras en la mano protectora de tu padre e ibas por tu propio camino. La libertad era emocionante y el orgullo por tu logro era vidente. Eso es lo que se siente cuando conquistamos un hito importante. El verano pasado mi amiga la doctora Yui Arce y yo ascendimos a la colina de la desaparición y la montaña de la cruz en Croacia. Con solo un bastón, zapatos deportivos y nuestra determinación, logramos llegar a la cima de ambas montañas hasta el final de una tarde de varios días de ascenso consecutivos. Después de hacerlo, los dos estábamos muy emocionados porque lo habíamos logrado y la alegría del logro todavía nos hacía sentir orgullosos. Espero que en el futuro volvamos a hacerlo uno, sencillamente fue asombroso. La vida ofrece retos listos para enfrentarlos, en lugar de dar un paso atrás y rechazar los aportos de ansia. Se persiste y da un paso. Aunque sea lento y sin duda, hay un mejor pronóstico que nunca. Piensa que puedes y así será un paso firme a la vez. Los beneficios de la autodisciplina Doctor Napoli Gil Antes que comience el estudio de los principios de la autodisciplina, presentaremos algunos de los beneficios que acumulará si lo dominas y pones en práctica las ideas expuestas en esta lección. Tu imaginación trabajará más alerta. Tu entusiasmo será más agudo. Desarrollará más iniciativa. Tu autoconfianza aumentará. Verás al mundo con ojos diferentes. El alcance de tu visión se amplificará. Tus problemas se desmanizarán. Tu personalidad se volverá más atractiva y encontrarás que quienes antes te han ignorado o en menos preciado te buscarán. Tu esperanza y ambición serán más elevadas y fuertes. Tu fe será más poderosa. Ningún otro requerimiento de éxito individual es tan importante como la autodisciplina. La autodisciplina y el autocontrol significa hacerte cargo de tu propia mente. Esto lo hemos mencionado en repetidas ocasiones a lo largo del curso. Ahora estás en el punto donde tienes la capacidad para ver los otros principios que has estudiado y reconocer la relación que hay entre ellos. Todos los principios de esta filosofía tienen el único objetivo de permitirte desarrollar control sobre ti mismo. La esencia de la autodisciplina es uno de los aspectos esenciales más importantes para el éxito. Sin duda, si no sabes controlarte a ti mismo, tienes poca esperanza de dominar algo o de dirigir a otra persona. ¿Qué tal el maravilloso capítulo que tenemos el día de hoy? Si tú te dominas a ti mismo, vas a tener mayor éxito de poder dominar a otra persona o de poder acercarse a esa otra persona. Pero si tú no puedes contigo misma, ¿cómo vas a poder con los demás? Amén.